A mi querido hermano, a mi querido amigo, a mi amigo de siempre, a Henry, con todo el corazón. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar, donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, y empieza a revelar, el duende manso del viento. Cuando un amigo se va, calopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío, que quiere el tiempo llevar, con las piedras del destino. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío, que no vuelve a brotar, porque el viento vencido. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío, que no se va, queda un terreno baldío, que no se va, queda un terreno baldío.